Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Hoy estoy otra vez con una compañía que vieron en un video muy reciente. Aprovechando que estamos en el mes de febrero, lo invité para que pudiera salir en el canal con nosotros. Espero que les guste. Hoy vamos a hacer el reto de quién es más probable. Es el reto de quién es más probable en el que con ayuda de esos carteles tendremos que responder quién es más probable a las siguientes preguntas. Y sin más que hablar para que el video no sea muy largo, vamos a comenzar. ¿Quién es más probable que compre algo que no necesita? Uno, dos, tres. ¿Por qué? Porque yo no sé de qué edad te compro cosas. En realidad no. Ustedes van a la rama en ese sentido. No, hay veces que compro y entonces me dicen, ay, usted no necesita, se puede comprar, tiene que comprar. Claro que no, amor, tú casi nunca compras en mí. En realidad tú gastas en mí. Y en cambio yo sí veo cualquier cosita, ay, yo ya quiero. ¿Tú no? Amor, claro que no. A veces hay cosas que consigo... ¿Como cuál? A ver, dime una sola. No estás en la tierra. Ah, pero es que no pueda tener comida. Eso es algo que se necesita. O sea, por ejemplo, que uno vio cualquier cosita, por ejemplo, una bolsera y yo la quiero. No sé si se han dado cuenta, si la han detallado, pero cargamos la misma camisa. Y no es que sea justamente de nuestro menina, sino es de la de nuestra promoción. Pero queríamos ser una pareja gold. O sea, una pareja envidiable y cargando las mismas camisas. ¿Quién es más probable que se duerma primero? Uno, dos, tres. Obviamente yo, porque... ¡No! En realidad no. No, acabo de cambiar de opción. Él es más probable que se duerma primero. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Quién es más probable? Tú te duermes más tiempo primero. A mí me gusta dormir metarme, ¿a ti te gusta dormir meterme? En vacaciones. En cualquier momento. A mí me gusta dormir metarme, a ti te gusta dormir meterme. Tú siempre te duermes más primero. Así que yo acabo de cambiar de opción. Él es el que se duerme siempre primero. Yo permanezco mi opción. ¿No? Sí. Yo siento que en este video vamos a terminar peleando. No nos vamos a hablar. Y todo va a ser por tener un solo un video para estos meses. ¿Quién es más probable que discuta por cualquier cosa? Sin dudarlo. Amor, ya que no he hecho uno de tres. Yo aquí lo he hecho sin dudarlo. En esto sí no tengo ninguna escapa de la escala. Yo peleé mucho, 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 mucho. Sí, es verdad. Palabras únicas. Qué expresivo este hombre. ¿Quién es más probable de terminar lo que empieza a hacer? Uno, dos, tres. En verdad, sí. Sí coincidimos en esto porque él hace algo y lo termina. Yo hago una cosa, hago otra, hago otra, hago otra. Y al final del día no termino haciendo nada. En cambio él se enfoca en una, la termina. Se enfoca en una, la termina. Ah, yo soy yo. Palabras expresivas. Qué expresivo este muchacho. Ay, Dios mío. ¿Quién es más probable que sea más orgulloso? Uno, dos, tres. Ahí sí coincidimos. La verdad sí, yo siento que yo voy a hacer todo lo malo de estas preguntas, todo lo voy a hacer yo. Y la buena va a creer. Y ustedes van a creer que yo sería la mala de las relaciones y la buena de las relaciones. Pero sí, en realidad sí, yo soy más orgullosa. Tengo que acercarlo. ¿Quién es más probable que dé el primer paso para solucionar un problema entre ambos? Uno, dos, tres. No, en realidad es cierto que ambos, dependiendo del problema. Sí, sí, sí. Dependiendo del problema. O sea, cuando él tiene la culpa, sí, él lo hace. Cuando yo tengo la culpa, que es el 90% de las veces, él también lo hace. No. Cuando yo tengo la culpa, yo lo hago. Y cuando él tiene la culpa, él lo hace. Aunque el 90% de las veces, pues yo soy el que tengo la culpa. Vamos a ver. Pero sí, en realidad los dos hemos dado el paso, digamos, para arreglar el problema. ¿Quién es más probable que sea infiel? Uno, dos, tres. No me voy a echar el agua sucia a mí. Así que pues digo que es solamente por cuestión de descarte. Porque obviamente no voy a decir que yo. Aunque yo siento que la confianza que tenemos y el amor que tenemos no va a permitir que seamos infieles. Pero obviamente no puedo echarme la culpa a mí. Porque probablemente yo tampoco me voy a echar a la culpa a mí. Resista a un apocalipsis hombre. A ver si, yo digo que él. Posiblemente. Sí, yo creo que yo me cansaría muy rápido. Simplemente me echaría a morir y ya. Y cambio él sí. Y cambio él sí. Como que tiene más habilidades. Yo, no, pero... ¿Quién es más probable que sea más explosivo? No lo dudaría ni... No lo dudaría. Porque él es muy explosivo. Él reacciona... O sea, él es muy pacífico. Pero cuando reacciona, lo hace de la peor manera. O sea, si sea con golpes, con lo que sea, gritando, volviéndoselo. ¿Sabes qué, amor? ¿Volveno? Claro que sí. Claro que sí. Amor, ¿cuántos golpes? No, ¿no? O sea, tampoco creen que me van a entrar. Ah, no, no, no. Pero, o sea, sí me pellizco. O me dice que sea así. Amor, claro que sí. No es probable hacer más romántico. Ay, no, 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 no. Claro, yo soy... En realidad, bueno, al principio sí es él. Pero últimamente soy yo. Él, cuando yo lo soy, él no lo es. Cuando él lo es, yo no lo sé. Nos complementamos. Cuando no lo soy yo, lo es usted. Cuando no lo es usted, es soy yo. No, 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 no. Claro. Quedan tríbulos para el rincito. Pero no, sí, sí, en realidad... No, yo creo que tendría que volver a ser así. A veces soy yo, a veces él. Sí, sí, pero usted pregunta quién es más, no que quién es romántico. ¿Quién es más romántico? Bueno, quién es más. O sea, yo dos. Yo. Exacto. Exacto. Para su punto, para mí, ¿no? ¿Quién es más probable a pasar una pena en público sin querer? Sí, la verdad, sí. Porque él a veces dice unas borradas que... Ni él mismo se da cuenta que las está diciendo... O dice algo que tiene... O sea, por ejemplo, decir subir para arriba. Él no dice exactamente eso, pero o sea, como para que tengan una idea más o menos. Y en realidad sí. O a veces dice unas cosas que... Bueno, sí, en realidad. Y él no se da cuenta. Y uno sí. Pero para no se lo caer mal, normalmente no se lo va a decir. Pero sí puede ir más probable a pasar a mí. Por fin. ¿Está de acuerdo en algo? ¿Quién es más probable a olvidar una fecha especial? ¡Woohoo! A ver, yo nunca me olvidaba fechas especiales. A veces se me olvidan muchas cosas. A ti también, a veces se me olvidan muchas cosas. A ti también, a veces se me olvidan muchas cosas. Me acuerdo una vez que yo te dediqué a toda una cosa y tú me dices que sentías dolor porque no te habías acordado o algo así. Eso fue el principio de la persona. Una vez. Bueno, ¿no ves cuenta como por mí? No. Pero bueno, ya se muchas veces es costumbre y no como no. Bueno, pero yo, 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 yo me siento firme en mi posición. ¿Quién es más probable a robar un banco? ¿Por qué yo? Bueno, yo, yo... Ese ha sido su sueño hace tiempo, robar un barco. Es un secreto, pero mi sueño, no mi sueño, pero tal como algo que siempre he pensado es que me quiero robar un camión de hechos de valores. O sea, lo que transporta es dinero. Y siempre que lo he comentado, el cárcel es un camión, yo digo que mi sueño es robarme un camión de hechos. Obviamente, no es que me hagan a meter prensa si un policía está viendo eso, no, no, no. Solamente que es uno de mis sueños frustrados, robarme un camión de hechos. ¿Quién es más probable a ser celoso o celosa? Yo. No, yo. Obvio yo. No, yo soy más celosa. O sea, es que... No, 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 no. Usted es Cueyma, pero yo soy celosa con ruido complejo. Soy Cueyma, yo soy Cueyma. No, en realidad soy yo. No, todo depende de la escena. O sea, yo soy celosa por cual... O sea, no por cualquier cosa, pero por cosas insignificantes. En cambio él es celosa por algo que de verdad tiene que ser celoso. Y por cosas anteriores que han pasado. O sea, por el pasado. ¿Quién soy yo más? Yo soy más celosa. No, en realidad soy yo más. Porque los hombres nunca aceptan que no tienen la razón. No, en realidad yo tengo la razón. Y es más probable a matar una persona. Ah, sí. Los locos hicimos es porque él es muy explosivo. ¿Quién quiere ser la podría matar? ¿Ahora sí? Tampoco es así. Va pasando algo importante. Si, complejo. Ella roba camiones de dinero. Yo mato. Y nos metamos la pareja perfecta. Si alguien está viendo este video y es de la DEA, del FBI o de algo así, va a decir que estamos planeando algo. Y bueno chicos, estas fueron las preguntas del día de hoy. Espero que les hayan gustado mucho. Que se hayan divertido con este video. Y pues, para sorpresa de todo, no terminamos. No terminamos peleando, sino que terminamos en buenos términos. Aunque yo tengo más la razón que él. Y él no lo quiere aceptar. No le gusta asistir. Les ha gustado muchísimo el video. Y sobre todo, mi compañía. Esperemos a ver si se anima a salir muchos más videos de aquí en adelante. Denle like si les gustaría que salieran muchos, muchísimos más videos. Ahorita, cero la hija. Y bueno chicos, recuerden suscribir, darle like. Comentar abajo que les gustaría ver próximos videos con el... La pregunta del día de hoy es... ¿Cuál es su sueño frustrado? Por ejemplo, el mío es probar un camión de esos dineros. Chicos, nos vemos en el próximo video.